...difficultad de respirar, nada, todo bien, una de las regalas que voy a listo por público. Llémonos al niño, venga, ven, que nos hace este niño, bueno, que les vaya muy bien, bueno, eviten que el niño se lleve las manos a la boca. Sigan por favor con el documento en la mano, señor carretero, más tardecito pasen, bueno.